Y bailamos canón, con decencia y con primón Bailando en la punta al pie, con estilo y con carmen Vamos a brincar, vamos a bailar, vamos a gozar conmigo canón Vamos a brincar, vamos a bailar, vamos a gozar conmigo canón Vamos a brincar, vamos a bailar, vamos a gozar conmigo canón Vamos a brincar, vamos a bailar, vamos a gozar conmigo canón Baila Ahora como el pelillo, pelilla Baila en mi bugaño, que pago san rique mi bugaño Mi bugaño Baila en mi bugaño, que pago san rique mi bugaño Caliente Baila en mi bugaño, que pago san rique mi bugaño Picante Baila en mi bugaño, que pago san rique mi bugaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!